El Sol dispara una gran llamarada solar de categoría X1 y de nivel G3 hacia la Tierra, lo que puede producir un posible impacto en comunicaciones e Internet. Más adelante os explicaré lo que significan estas siglas. Los satélites en órbita terrestres detectaron una llamarada solar de clase X1. La llamarada proviene de la mancha solar AR2887 que mira hacia la Tierra. La explosión creó un tsunami masivo de plasma en la atmósfera del Sol. Esta erupción solar se produjo el 28 de octubre y se prevé que tenga impactos en las comunicaciones en frecuencias de radio y satélites este fin de semana. Es la mayor llamarada solar registrada durante el ciclo solar actual. La explosión también arrojó una CME al espacio. Si la llamarada va dirigida directamente a la Tierra, se prevé que llegue probablemente el 30 o 31 de octubre. Los datos recientes de los cronógrafos del SOHO permitirán un pronóstico más preciso. Durante la llamarada, un pulso de rayos X y radiación ultravioleta extrema ionizó la parte superior de la atmósfera de la Tierra, causando un fuerte apagón de radio de onda corta centrado en América del Sur. Los aviadores, marineros y radioaficionados en el lado de la Tierra iluminado por el día pueden haber notado efectos de propagación extraños en frecuencias por debajo de 30 megahercios. Es posible que la mancha solar AR2887 aún no haya terminado. Cabe recordar que existen tres tipos de categorías de llamaradas solares que son las siguientes. Categoría X, que es la actual. Son llamaradas de gran magnitud. Producen apagones en ondas de radio, entre otras consecuencias. Categoría M. Son llamaradas de tamaño mediano. Pueden generalmente causar ligeros apagones. Afectan a las regiones polares de la Tierra. Categoría C. Son llamaradas pequeñas y de consecuencias poco notorias aquí en la Tierra. Cada una de estas letras lleva consigo un número que define su intensidad. Asimismo, las tormentas solares se clasifican en cinco niveles que van, desde la G1 a la G5, siendo esta última la de consecuencias más graves. Estaremos atentos a próximas noticias. Por si os interesa, os dejo el enlace a un vídeo en el que explico las consecuencias de una tormenta solar. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de próximas noticias. Un saludo.